Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero Y con mi corazón yo no puedo competir Una contradicción de aquellas que me quita el sueño Que me confunde y me domina y me regresa a ti Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero Y con mi corazón yo no puedo competir Si de olvidarte me he cansado, yo olvidar no puedo Será mejor que ponga en orden lo que yo siento por ti Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero Mi corazón te quiere más Te quiere pero yo no quiero Mi corazón te quiere más De lo que yo te quiero Mi corazón te quiere más Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero El alma y la razón no las puedo dividir Voy a rendirme a ti Voy a rendirme a tus maneras sin empezar de nuevo Inevitablemente aunque no quiera Yo regreso a ti Mi corazón te quiere más de lo que yo te quiero El alma y la razón no las puedo dividir Desarmas el rompecabezas Desarmas el rompecabezas, cambias todo el juego Te pones a esconder la llave cuando más quiero salir Mi corazón te pones a esconder la llave cuando más Mi corazón te quiere más Mi corazón te quiere más De lo que yo te quiero Mi corazón te quiere más Te quiere pero yo no quiero Mis deseos en el aire Gira, gira el mundo sin parar No es tan sencillo olvidar Mi corazón te quiere más De lo que yo te quiero Mi corazón te quiere más Mi corazón te quiere más Te quiere pero yo Te quiere pero yo no quiero